El pasado fin de semana se unieron a la conmemoración del Día de la Madre Tierra en Finca Cántaros con la Brigada de Monitoreo Biológico Participativo de Pitier en Cotobrus. Monitoreó Pitier una de las 18 brigadas del Área de Conservación La Amistad Pacífico. De acuerdo con la publicación en su página en Facebook del proyecto de paisajes productivos del PNUD, junto a la comunidad desarrollaron un taller sobre ciencia ciudadana. Precisaron que Finca Cántaros es un valioso aliado para la educación ambiental y el monitoreo. También la Brigada de la Fila Angusiana salió a recorrer sus hermosos paisajes y tuvieron un registro de 74 especies reportadas. Asimismo, salieron a monitorear en territorio indígena Ojarrás los integrantes de la Brigada Biológica Ojarrás. Igualmente salió a realizar un nuevo recorrido la Brigada Guardianes del Bosque en Zabalito de Cotobrus. Estos procesos de ciencia ciudadana necesitan constancia y esfuerzo. Son 18 brigadas comprometidas con la conservación de los tesoros del Área de Conservación La Amistad Pacífico.